¡Qué linda está la mañana, en que vengo a sobrarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a sobrarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a sobrarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a sobrarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a sobrarte! ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a sobrarte! ¡Gracias! ¡Gracias!